Hola chicos, yo soy Risa Villar y este día tarde o temprano iba a tener que llegar y como soy sumamente original, estas son 50 cosas sobre mi. Empecemos! Soy mexicana, nací en Tlaxcala, en mi vida he vivido ahí, siempre estuve en Puebla y ahorita estoy viviendo en un pueblito al cual yo llamo Skari. Pero no digo nunca el nombre porque nunca se lo van a aprender. Tear es mi banda favorita, fui coleccionista y compradora compulsiva, no nada más llegué a comprar cómics del mismo número varias veces, sino también figuras. No puedo considerar al 100 que llevo estos estilos de vida, pero cada día me esmero más por ser minimalista, zero waste y vegana. Mi casa es una cosa toda hippie, hippie darks, hippie viking darks. Menos vegana, porque aún tengo muchas cosas de piel, pero las sonidas de antes. Aunque echo doblaje, no soy actriz de doblaje, soy actriz de voz, haré un video explicando todo esto. Ah, me piqué. Soy disléxica, tengo pésima memoria. What the? Soy disléxica, tengo una pésima memoria. Generalmente pierdo el hilo de mi propia conversación y a veces me trabo al hablar. Saludo en alemán, hello, y me despido en fines, muy muy. No es hello, no es hello, es hello. Rindo culto tanto a los dioses a decir como a venir. Yo sé que no lo parece, pero no soy fan de Harley Quinn. No, de hecho, yo amo a Batman, pero no me suele imitarlo. Si yo pudiera interpretar a Batman, olvídese, sería Batman full time. Estudía como por un año para cantar ópera, pero lo dejé. Lo voy a retomar. Por muchos lapsos de mi vida trabajé de botarga. Eso lo contaré en otro video. A pesar de que tengo la peor memoria del mundo, siempre se me ha facilitado por alguna razón aprenderme diálogos o escenas de películas, obras de teatro, cómics, videojuegos, caricaturas. Como en mis imitaciones que me la paso recitando escenas completas. O sea, así ha sido mi vida entera. Nada más que ahora lo hago en cámara. A lo que realmente más me ha dedicado a lo largo de mi vida profesional ha sido a la edición, al diseño sonoro y al poli. Me fascina todo lo que es el folk, viking, pagan, dwarven, troll, pirate metal. También el power, pero no conozco tanto. Llevo aproximadamente 12 años haciendo cosplays, pero siempre los he mantenido como muy simples. Porque me encanta llegar a las convenciones saltando, dando marometas y bailando. Nunca me van a ver con un cosplay muy ostentoso porque uno no se puede mover. Rasputina, Quileserdán, Paracelso, Juan de Arco y Raúl del Grande son algunos de mis personajes favoritos de la historia. No, no soy rubia natural y tampoco soy una persona muy alta, entonces no se emocionen. Adoro las películas con temática post apocalíptica, militares, guerras, vikingos, superhéroes. Todo lo que tenga que ver con violencia, golpes, honor y supervivencia me encantan. No soy una persona que recurre a las groserías para expresarse como tal. Hay personas que les suenan muy chistoso y hay personas que no les queda. A mí me suenan muy fuerte, como muy feo, entonces no las uso. Soy la peor fan del mundo de todo. Nunca sé cuando mis directores favoritos van a estrellar películas. Nunca sé ni nombres de álbumes ni de nada. No me aprendo de memoria, fechas, ni datos curiosos, ni de escritores. No, 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 soy una pésima fan. La chiquita siempre quise ser o Alicia o Clopan. Sí, nada que ver uno con el otro. Watchmen, la versión Ultimate Cut, es mi película favorita. Soy una persona que disfruta muchísimo de su soledad. De hecho, si llegan a pasar días o semanas sin que vea a nadie o hable con alguien, ni por celular, nada. Soy totalmente feliz. Hashtag a social. Desgraciadamente por mi tiempo de trabajo no me puedo dar el lujo de hacerlo muy seguido. Estudié guionismo con Javier Robles, el escritor de Rojo Amanecer y también estuve en la Academia de Actuación de Regina Torné, quienes vieron cómo va para chocolate la mamá. Y le dije, Regina, yo te amo, pero en esa película te odio. Yo creo que mi comida favorita son los tacos de aguacate con sal. Así nada más, la tortilla, sal y aguacate. Por mucho tiempo practiqué patinaje artístico, ballet y danza árabe. Cuando se estrenó X-Men Evolution, desarrollé una obsesión tal por la caricatura. Pasaba muchísimo tiempo sin pestañear para no perderme nada. Duraba mucho tiempo. Mis animales favoritos siempre han sido los ruedores y los murciélagos. Porque parecen ratitas con alitas. A los dos años, más o menos, mi papá me compró una granja de chichillas, pero me encariñé de todas. Así que nada más esperaba que murieran de manera natural para poderles quitar la piel y venderla. Odio la escuela, pero siempre me ha gustado mucho estudiar. En la escuela no se puede. Me encanta plantar, me fascina cultivar, pero como un conejo con habilidades especiales para burlar obstáculos y trepar muros, se ha vuelto imposible. Generalmente yo produzco casi el 100% de mis videos, a excepción de la música, que a veces o me la robo o me la compone mi papá. Nada más en casos muy decepcionales he llegado a recibir ayuda, pero generalmente yo hago todo. En la adolescencia fui skater. Pésima, por cierto. En segundo de secundaria me dio por escribir al revés y de hecho tenía mejor caligrafía. Así. Perdón, perdón. No soporto el anime, de hecho me desespera muchísimo. A excepción de algunos, eso sí, como Dragon Ball, pero lo veo en español. Lo siento. Nunca soy una persona que le ha gustado tomarse fotos, entonces por eso no hay muchas de mi adolescencia, ni de mi niñez, ni de mi hoy en día. Soy una pésima, pésima amiga. A mis amistades nunca les hablo. Nunca voy cuando me invitan. Nunca los frecuento. Ninguno ha venido a mi casa. Soy una horrible amistad. Estoy tratando de cambiar eso. Ahí voy. Cuando me correron de la preparatoria nada más me dediqué a jugar PlayStation y mis récords sin parar fueron más de 18 horas continuas y nada más en lo que esperaba que iniciara la otra misión me iba al baño o comía. Y de hecho me corrieron por jugar videojuegos. Por salirme a jugar videojuegos. Por escaparme todas las semanas de exámenes a jugar videojuegos. Más las otras faltas que ya tenía. Desde entonces ya no frecuento jugar videojuegos. Ay, se me cae mi anillo. Soy una filósofa militar, directora de orquesta, criminóloga, psicoanalista, herrera y trailera frustrada. Yo creo que Paul Dini es mi escritor favorito de Batman porque considero que es de los pocos que no se olvidan de ninguno de los aspectos que conforman el carácter de Batman y de Bruce Wayne. Skyrim influyó tanto en mi vida que por eso me vine a mudar aquí a donde yo llamo Skyrim Club. Donde puedo observar el horizonte y ver montañitas y arbolitos. Y tengo que ir a buscar provisiones a los pueblos cercanos. Y tengo que luchar por mi vida casi todos los días con arañas venenosas gigantes. Como joven desde los 8 años me ha gustado mucho escribir cómics y novelas gráficas. Aunque soy pésima dibujando. Aunque no tanto coloreando. Gustos culposos musicales. Rake. Ya lo había mencionado en mi video de las colisiones. Nunca fui emo. No, soy emo. Machinical Romance. Lo siento. No, no sé como 5 canciones pero me encantan esas 5 canciones. Y ya lo había mencionado en videos anteriores. Vaselina. No, ese no es gusto culposo. Me encanta vaselina y siempre lo he dicho. Me encanta. Amo vaselina como no tienen ni idea. A la edad de 11, 12 años descubrí que lo que siempre creí que eran hadas siempre fueron colibríes. Mi sueño de vida es poder llegar a ser 100% autosustentable y no volver a depender nunca más del sistema. Del sistema estúpido retrograda. Me dejó rojo. A los 16 años dejé de creer en Santa. 17 es lo mismo. Desde adolescente me ha gustado mucho cambiar de look de manera muy drástica. Y que de cierta forma contrasten y que combinen de alguna forma. Yo utilicé el pelo negro con papel lentes negros. El pelo rojo con papel lentes rojos. El pelo rosa con papel lentes blancos. Pelo negro muy corto con papel lentes verdes fosforescentes. Y ahorita este es el look que traigo y como empecé a hacer videos así como que la gente me empezó a buscar con este look. Y por eso es el que mantengo. Nunca fui mucho de frecuentar las novelas literarias. Siempre preferí un poquito más la historia, la filosofía y los cómics. Aún así me encanta Victor Hugo. Como tal ya empecé a coleccionar figuras en el año 2000. Y la primera fue el profesor Xavier de X-Men. Me encantan las velas. De hecho prácticamente mi casa generalmente está a oscuras. Porque no me gusta prender las luces de la casa. De hecho hay mucha gente que cree que mi casa está abandonada porque se ve todo oscuro siempre desde afuera. Desde hace mucho tiempo me ha interesado aprender idiomas de manera autodidacta. Pero tengo una pésima disciplina y nunca les doy seguimiento. Aún así hoy en día estoy tratando de aprender finés, finlandés. Y por lo menos yo puedo entender como para dónde va una conversación si la escucho. Y ya puedo formular pequeñas oraciones. Me considero una persona bastante escéptica. Siempre antepongo la lógica ante cualquier situación extraña. Pero aún así me han ocurrido muchos sucesos paranormales a los cuales no les he encontrado alguna explicación más razonable. No sé si me faltaron o ya dije de más. Pero eso es todo. Yo soy Gracia Villar y nos vemos en la próxima. ¡Muy muy! No me he sentido muy bien. Ni puedo ir a la pucha cagadera de tu puta cagada.